Tenemos ya previsto como parte de los adornos y de la propia vestimenta, por llamarlo de alguna manera, de la Plaza Mayor y demás, pero insisto, pues estaré también muy al pendiente de esos temas. Haremos lo que tengamos que hacer en el tema legal para defender también nuestra autonomía como municipio y la libertad que también hasta cierto punto tenemos para poder ofrecerle a la ciudadanía una temporada bien bonita donde puedan disfrutar de distintos adornos sin ningún problema. En lo muy particular, en una opinión muy personal, creo que ya está algo excedida la Suprema Corte, más que un tema religioso, es un tema ya asimilado por la ciudadanía, por la cultura, de las mismas fechas de cómo se va adornando. ¿Nos acercamos a una persecución religiosa? Pues yo espero y no. Te insisto, más que religiosa me parece que ya luego estamos confundiendo conceptos en el tema de derecho. La Suprema Corte ahora ya quiere empezar a legislar sobre temas que, insisto, me parece que ya están muy asimilados por la ciudadanía. Más allá de alguna religión que se profese, pues son los adornos o es cómo se viste la ciudad en épocas decembrinas. Entonces, yo creo que ya está un poquito excedido, pero bueno.